Dime por qué, por qué te fuiste, si eras mi vida, mi amorcito, si eras el doña, lo que he disfrutado, mi corazón. Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste, que tienes que irnos tuyo, jamás de tu colectivo, malditos días que no viste, como dices, mi corazón. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Pero de la arena! ¡Para los demonios! ¡Salud para María Luis, para Jesús y para todos los Marios! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Básala! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Ay, 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 mi corazón, ay, 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 mi corazón, si me te fuiste, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste, si eras mi vida, mi amorcito, si eras el doña, lo que he disfrutado, mi corazón. ¡Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste, si eras mi corazón! ¡Tú, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste, mi corazón, si eras mi corazón, si eras mi corazón. Porque te quieren reír Abrelos 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 En mi cuerpo voy a estar bailando que os piquedran Pero qué quieres ver bailar este pase y no. Porque tienes que bailar este pase y no. Pasito, 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 pasito. Pasito, 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 pasito. Pasito, pasito, pasito. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!